Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como podemos descargar nuestra herramienta de autor Extra Learning. En este caso vamos a descargar, acá tenemos diferentes plataformas que podemos utilizar. Es una herramienta multiplataforma, en este caso yo necesito descargar la versión para Windows pero el que tenga Mac lo puede descargar o el que tenga alguna de las distribuciones de Linux lo puede descargar seleccionando de las opciones que se ven disponibles. Entonces voy a descargar la versión instalable. Existe también una versión Ready to Run que en este caso sirve para tener un archivo en una unidad extraíble pero sin instalar y de igual manera se puede trabajar también con esa versión. Lo que estoy haciendo en este momento es, estoy descargando en este caso el software y como ustedes pueden ver esto va a tardar un poquitito así es que voy a parar esto acá y continúo desde la instalación. Bien, ahora ya tengo descargado en este caso el software, le voy a mostrar en carpeta. Fíjense que esta es la versión 2.5 del Excel Learning y a continuación lo que voy a hacer es voy a instalar el software en local. En este caso va a comenzar la instalación, le tengo que indicar que sí, quiero instalar y a partir de acá simplemente le digo que le indico donde me va a instalar y simplemente le doy en me va a instalar en el disco C en esta dirección del disco C. En este momento está instalando y luego cuando instale entonces ya vamos a estar en condiciones para poder trabajar dentro de nuestro Excel Learning. Los pasos para poder instalar ya sea en Linux o en Mac van a estar disponibles en este caso en el material que va a estar dentro de nuestro curso. Eso es para las personas que cuentan con este tipo de sistema operativo asumiendo de que la mayoría utiliza o utilizamos Windows en este caso entonces muestro cómo es el proceso de instalación dentro de Windows pero dentro del curso ustedes van a tener en este caso los pasos a seguir. Simplemente le indico que quiero finalizar y ahora ya debería de tener listo mi Excel Learning para poder trabajar dentro de la misma. Voy a mirar a ver La versión 2.5 La versión 2.5 Esto simplemente tiene que buscar en este caso cuál es el navegador que tiene por defecto o predeterminado el sistema operativo y va a tratar de trabajar con ese navegador. Si uno tiene un navegador de su preferencia por ejemplo el Google Chrome en este caso entonces uno puede indicarle al software que quiere trabajar con esa versión. Fíjense que en este caso estoy trabajando con el predeterminado pero acá yo le puedo indicar que quiero trabajar con el Chrome simplemente le doy en guardar y la próxima vez que abra el software. Pero en este caso ya lo va a abrir dentro de Google Chrome. Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.